Música Qué lindo es poder ver mi familia otra vez sentada En la misma mesa, su mirada especial, la risa de mamá Aquellos besos escondidas, no sé qué me pasó La vida me llevó a un destino de guitarra Ver el jugo de tu piel de amor se transformó al ángel negro de este corazón ¿Cómo puedo arreglarlo? Mil veces me pregunto, no es que no te ame más Perdóname mi amor, la vida me ha robado el corazón Y de aquella canción que hice pavor La canto cuando te encuentro Música De madera es mi piel, mis brazos un día pasó en mi corazón Seis cuerdas viejas tonadas Es mi voz y samba nuestro amor El mal, los recuerdos que me matan Es un punto final, ya ves, guitarra soy Nos vemos en la otra vida Ver el jugo de tu piel de amor se transformó al ángel negro de este corazón ¿Cómo puedo arreglarlo? Mil veces me pregunto, no es que no te ame más Perdóname mi amor, la vida me ha robado el corazón Y de aquella canción que hice pavor La canto cuando te recuerdo 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 Esoembia, digamos Yo no me encantaba